... María Eugenia Vidal en A Dos Voces, esta noche la gobernadora de la provincia de Buenos Aires va a hablar de todos los temas, va a hablar de la provincia de Buenos Aires, de los pobres, de la actividad económica, de la nueva agenda de las mujeres, de las reivindicaciones. Hay demasiados abusos sexuales, acosos en la política argentina en instantes. María Eugenia Vidal en exclusiva esta noche en A Dos Voces. Y además en A Dos Voces, el segundo de los temas, Argentina va a salir de la recesión el año próximo. Este año fue terrible, está terminando terrible. El año próximo se va a poder recuperar la economía, como dice el gobierno, la gente lo va a percibir, lo va a notar el debate, va a estar Fernando Iglesias, va a estar Diego Bocio, va a estar Fausto Espotorno. Con todos ellos lo vamos a debatir, además del facho de los jubilados. Pero vamos a salir de la recesión, va a haber trabajo, va a mejorar el salario. Es uno de los temas de debate esta noche en A Dos Voces. Y además el tema del acoso sexual, la política en la mira. Marina. Sí, Marcelo, porque hay denuncias para todo el arco político. Un tema que puso también a la política en la mira. Por supuesto que no es el único ámbito, pero aparecieron denuncias en prácticamente todos los partidos. Se quebró un pacto de silencio. Estuvimos en el Congreso, hablamos con diputadas, con legisladoras, también de todos los partidos. No hubo una que dijera estar sorprendida por lo que está pasando. Te vamos a contar, Marcelo, cómo sigue la situación y cómo sigue la relación adentro del Congreso después de este vendaval de denuncias por acoso sexual. Y además, Sergio, con una información de último momento. Sí, así es, Marcelo, la denuncia contra el senador Marino. Te vamos a contar novedades de último momento en la investigación y que se van a producir en las próximas horas. Así empieza Dos Voces. Soy una persona inocente, absolutamente inocente. Estos tipos se encubren, no entregan la cabeza de ninguno. La Corte Suprema de Justicia falló a favor de cambiar el índice de actualización de las jubilaciones. La falta de voluntad política de la oposición para avanzar contra las mafias y el fútbol argentino. María Eugenia Vidal, en las voces, gobernadora, gracias. Gracias por estar acá. Buenas noches. Estoy medio mal, pero bueno, vamos a remarla. Sí, claro. No me pone mal, ¿eh? No vio que algunos se ponen cascarudos cuando... No, está muy bien, está muy bien. Vamos a remar juntos. Es verdad. Gobernadora, el tema, recién lo comentaba Marina, ¿no? El tema del abuso sexual, la acción contra las mujeres en la política, ¿es más común de lo que todo el mundo piensa? La política es como otro ámbito de la sociedad y así como sucede en otros sectores, también sucede en la política. Creo que todas las mujeres que nos están escuchando, cuando escucharon a Telma y a muchos otros casos, se sintieron identificadas, no porque todas hayamos sido víctimas de violación, pero sí porque todas en algún momento de nuestra vida sufrimos violencia de género. Algún tipo de violencia machista, en algún lugar que nos tocó estar, y me parece muy importante que se pueda decir, que se pueda hablar, que tengamos que acompañar desde el Estado, del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Legislativo, que no cayemos más. Y que las mujeres sientan que su testimonio es válido, que se les cree, que se sientan acompañadas. Creo que todavía desde el Estado tenemos mucho para hacer con protocolos para nuestras propias trabajadoras, para las mujeres que ocupan cargos públicos. Desde una diputada, una asesora, hasta la que ocupa la última categoría dentro de la carrera pública, que sientan que pueden hablar y que no solamente dependen de ellas mismas para ir a la justicia a denunciar, que sientan que tienen nuestro apoyo. ¿Por qué a las mujeres les cuesta tanto la política? Creo que a las mujeres nos cuesta todo más. Y más allá de que hemos avanzado muchísimo en todos los ámbitos, todavía nos sigue costando más, todavía hay una doble vara de examen, todavía estamos sometidas a asimetrías y abuso de poder. Y lo importante es no callarse más. Yo creo que la buena noticia de todo esto que pasó, y que viene pasando, porque esto con Telma se visibilizó más, pero las mujeres vienen desde Ni Una Menos, el movimiento que iniciaron un grupo de periodistas, muchas mujeres que se animan a hablar. Yo lo veo porque tengo dos hijas adolescentes. Y lo que a mí me reconforta es que a mis hijas, mis hijas no se van a callar. Ellas ya son parte de una generación que no se calla, que levanta la voz, y que sí lo que tenemos que hacer desde el Estado, no solo acompañar a las víctimas, sino también educar distinto a los varones, prevenir a través de la ley de educación sexual integral, que se sepa la diferencia entre un acoso, un abuso, una violación, la diferencia entre pares y la diferencia en el caso de una asimetría de poder, que no seamos más funcionales a la cultura machista. Y creo que todos aprendimos en estos años. Porque, digamos, la participación de la mujer, el tema del famoso tercio, ¿no? Es como, pareciera como una... Bueno, vamos a darle esto, para que no... Bueno, es un tercio, en algunos lugares ya es 50-50. En la legislatura, en la provincia, con el apoyo de distintas fuerzas políticas, porque acá no puede haber grieta, acá no puede haber grieta, acá tenemos que estar todos en el mismo barco, sin distinción de partido político, porque esto pasa en todas partes. Nadie puede decir, en mi espacio político nunca pasó, y hoy todos lo sabemos. Entonces, me parece que la ley de paridad de género en la legislatura es un avance significativo. Todavía no son el 50%, pues solamente se puso a prueba una vez. Pero ya a partir del año que viene, vamos a acercarnos más a ese número. Ahora, el hecho de los casos que se están notando, no en la política, involucra a la cámpora, involucra al radicalismo, lo que se conoce ahora, después Marina tiene un informe que aparentemente es mucho más vasto, indicaría que es algo transversal, o sea, que esto no tiene nada que ver con un partido político, una ideología, ni nada de eso. No, absolutamente. Es algo como sistemático o tomado, digamos, como algo común. Así es, está como mal naturalizado, y creo que todo esto que pasa ayuda a visibilizarlo. Nosotros desde el gobierno de la provincia hemos recuperado la línea telefónica de la provincia que no funcionaba para que las mujeres puedan llamar. Había 26.000 denuncias que no se tomaban. Cuando llegamos, recuperar una red de contención desde hogares, lugares para que las mujeres víctimas de violencia vayan, hasta centros de asistencia a víctimas de causas judiciales que puedan acercarse y pedir ayuda, las denuncias que pueden hacer por celular. Hoy las mujeres pueden denunciar por celular en un aplicativo gratuito sin tener que someterse a una comisaría o a un juzgado, y eso va directo a un fiscal para que lo investigue. Digo, venimos dando pasos, pero todavía nos falta. Todavía creo que desde el Estado tenemos paz para hacer, y desde la justicia, donde algunos fallos han sido bochornosos, no solamente con mujeres, porque acá también hay una categoría que... Con niños, ¿no? Con niños. Con niños. El caso de Telma combina esto de alguien que era menor de edad y mujer. Pero además la mayoría de los niños son mujeres, son niñas abusadas, en más del 80% de los casos, de las denuncias que tenemos registradas en la provincia. Entonces, tampoco hay que naturalizar este fenómeno, y que están más desprotegidos aún, ¿no? Porque un chico de 6, 7 años no tiene dónde pedir ayuda, y esto pasa al interior de la familia, con un vecino, con un amigo. Entonces, cuanto más visibilidad le demos, claro, mejor respuesta vamos a tener. A ver, Marina, te quería hacer una pregunta. Sí, no, porque estamos hablando de mujeres en general, digo, el machismo es propio de todos los ámbitos, ¿no? Hablábamos la semana pasada en el mundo del espectáculo, ahora tenemos que hablar en la política, pero en la política están las mujeres que de alguna manera se entiende que son más fuertes, que llegaron, que tienen que representar. Ya que esto está pasando en todos los partidos, ¿hay una deuda de los principales líderes políticos, de la dirigencia, en cómo se viene haciendo este armado de poder? Digo, que nadie esté sorprendido por estas denuncias, que ninguna mujer que trabaje en política esté sorprendida. ¿Es una deuda de los dirigentes? Definitivamente, claro que es una deuda. Tenemos que poder implementar protocolos al interior de nuestros propios partidos, que sean públicos, que todas las mujeres puedan conocer, en las cámaras legislativas, en los poderes ejecutivos, tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar por casa y darle un lugar de escucha y de acompañamiento a las mujeres. Sin duda hemos tenido una deuda, yo creo que soy todavía parte de una generación que tuvo que aprender, porque nosotras también fuimos educadas en esta cultura patriarcal, y en muchos casos tenemos que desandar un camino aprendido, mal aprendido, y reconocer todo lo que nos falta. Yo creo, hoy aprendo mucho de mis hijas de verdad, como le pasa a muchas mujeres de mi generación, que tienen hijas que ya están empoderadas, que son conscientes de sus derechos, que escrachan, que denuncian, a ellas no les va a pasar lo que nos pasó a nosotras, y nosotros tenemos que generar los mecanismos para que si les pasa, tengan a dónde ir. ¿Sentís que, perdón, fue una más Marce? Sí, sí, dale, dale. Porque te escucho hablar en primera persona, ¿sentís que en tu carrera política toleraste alguna situación machista que hoy no soportarías? Sin duda, sin duda, digamos, gracias a Dios no tuve que pasar por una situación tan horrible como la de Telma, o la de muchas mujeres que hoy denuncian. Pero, ¿a qué mujer en la vida, no solo en la política, cuántas mujeres que nos están escuchando no se sintieron abusadas en un tren, en un colectivo? ¿Cuántas no se sintieron alguna vez hostigadas e incómodas en la calle? A todas nos ha pasado alguna vez atravesar una situación donde nos sentimos indefensas y sin capacidad de reacción. Esto que escuchamos de muchas mujeres, me paralicé, no supe qué hacer, ¿no? Y creo que antes esto estaba mucho más silenciado, con lo cual era mucho más difícil todavía. Y aún hoy es difícil. Hoy yo creo que las mujeres que denuncian son muy valientes, muy valientes, porque enseguida se las juzga, se las culpabiliza. La defensa de los que son acusados es patética. Es patética. Culpabilizan a las mujeres, a sus adversarios, a los medios, a la crianza. Háganse cargo. Háganse cargo de lo que muchas mujeres tuvieron que atravesar. Gobernadora, hay mucho que la critican porque dicen que usted no es feminista, no es militante feminista. ¿Eso lo molesta a usted? A mí lo que me importan son los hechos. Yo siento que el solo hecho de que una mujer que no era del partido que gobernó 28 años la provincia, pudiera convertirse en gobernadora por primera vez en la historia, es un avance, no para mí en términos personales, para todas las mujeres. Y eso fue gracias también a que otras mujeres, de otras generaciones también, pudieron pelear un espacio antes que yo. Y acá hablo de todos los partidos, porque así como hay machismo en todos los partidos, hay mujeres valiosas en todos los partidos, en la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, en su momento Lilita Carrió, la propia Cristina, hicieron una huella, que hicieron que para mí fuera más fácil. Y yo pretendo hacer una huella que haga que para las que vengan atrás mío no sea impensable gobernar la provincia. Hay un tema que usted, en el tema del aborto, es una reivindicación feminista, está en contra del aborto. Sí, pero para mí eso excede la agenda feminista, para mí eso tiene que ver con una convicción personal, que además en mi caso no se pone en debate porque el Congreso tiene que decidir si se despenaliza el aborto o no. Yo fui coherente con una posición que he sostenido toda mi vida y que mis electores conocen desde mi primer candidatura. En cada campaña yo dije lo que pensaba y lo he sostenido porque es una convicción personal. Ahora, es el Congreso el que tiene que decidir. Y una vez que el Congreso decide, y yo lo he dicho públicamente, si el Congreso decidiera despenalizar el aborto, mi responsabilidad como gobernadora es ponerlo en práctica y garantizarle esa práctica a las mujeres que lo pidan. Eso no obstaculiza que yo diga mi posición. ¿Y sus hijas qué posición tienen? Hoy la mayor ya está a favor de la despenalización y con la más chica todavía estamos debatiendo. Pero en mi casa, yo lo dije el otro día, yo las eduqué, obviamente en mis valores y mis convicciones, pero hay un momento en que ellas eligen. Y también es parte de mi responsabilidad de mamá dejarlas elegir y respetarlas. En mi casa no va a haber una grieta por esto, justamente porque ellas también son mujeres que vienen creciendo, evolucionando, y yo las tengo que respetar en su derecho a decidir qué quieren pensar. Gobernadora, usted habló de grieta varias veces. ¿El gobierno fomenta la grieta por un beneficio electoral? Yo creo que la grieta está en la sociedad hoy y la polarización está presente en la sociedad. Pero el gobierno parecía que mucho no hace para cerrarla. El gobierno lo que ha hecho es respetar a la justicia. Yo escuché durante mucho tiempo que las causas judiciales del kirchnerismo eran una persecución política, escuché gente victimizándose, que este era un gobierno de empresarios. Resulta que este es un gobierno de empresarios, pero en el único gobierno de los empresarios van a la justicia y son procesados, es en este. Escuché que había un uso discrecional de la prisión preventiva. Vudú tiene condena y está libre. Escuché que finalmente nadie indagaba sobre los que pagaban las coimas, solo sobre los que recibían. Hoy está claro quienes la pagan. Y el primo, el presidente, el padre y el hermano son citados en la justicia. Digo, ya ese argumento... ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque hay un presidente que no decide lo que sucede en la justicia. Hay un poder judicial independiente. Y en la medida que esa discusión sobre corrupción profunda, la justicia no la termine de saldar, va a haber grieta. Y en la medida que haya distintos sectores de la sociedad que apoyan incondicionalmente a Cambiemos o incondicionalmente al kirchnerismo, va a haber grieta, independientemente de lo que el gobierno haga o decida. Claro, pero el gobierno utiliza la grieta como para confrontar con Cristina, que es lo que estratégicamente le hizo ganar las elecciones. Entonces, los que no están o los que no estamos en la grieta, decimos, y va a ser imposible solucionar problemas serios si estamos peleados como perros y gatos. Yo creo que la responsabilidad de la organización de la oposición posterior a la derrota del 2015 y del 2017, en el caso de la provincia de Buenos Aires para el Frente para la Victoria y el peronismo en general, recae en ellos, no en el presidente ni en su gobierno. La responsabilidad de los que gobernamos es gobernar. Gobernar y cambiemos, que primero no se creía que iba a llegar a las elecciones, después no se creía que iba a gobernar, después no se creía que se iba a mantener juntos. Si hay un año que demostró la solidez de Cambiemos, porque todos seguimos estando juntos, es este. Entonces, me parece que esa es la responsabilidad del presidente, liderar un frente diverso y gobernar para los argentinos, en mi caso, para los bonaerenses, y tomar decisiones con errores y aciertos todos los días. La organización de la oposición es una responsabilidad de la oposición y lo que quiere representar y lo que quiere decir. Los espacios de diálogo sin duda existieron. Si no, no podría haber aprobación del presupuesto en el Congreso Nacional, ni en la Provincia de Buenos Aires. La acusaron de haber pactado con el kirchnerismo para aprobar la ley en la provincia. Después se designó en el Banco Provincia a una conocida ex-legiladora del kirchnerismo. Primero que quede muy claro que en la Provincia de Buenos Aires, igual que en otros gobiernos, hay cargos que le corresponden a la oposición. No es que el oficialismo se los cede, le corresponden a la oposición y es sano que así sea. Es sano que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que evalúa mi gestión y la de todos los intendentes, tenga representantes de la oposición. Es sano que el Banco Provincia, que es uno de los bancos más importantes de la Argentina, público y entre todos los bancos, tenga controles de la oposición. Está bien que la oposición cubra esos cargos. Y la oposición en la Provincia de Buenos Aires, en términos de su representación legislativa, de los votos, de sus intendentes, hoy está representada por el Frente para la Victoria y por el Frente Renovador. Y tenemos diálogo con ellos para la aprobación del presupuesto y para el nombramiento de los cargos que se dan a fin de año. Entonces, son ellos los que proponen quienes van a conformar esos cargos. En la medida que cumplan los requisitos legales, es obligación de la legislatura votarlos. Gobernador, estamos terminando el año, ¿no? Fue un año durísimo. ¿Qué errores no cometería de vuelta? O la administración, ¿no? Que han cometido y generaron problemas serios. En el caso de la provincia de Buenos Aires, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Primero siento como un pendiente personal y de gobierno el no haber podido cerrar la paritaria docente. Hubiera querido aumentar mucho más el poder adquisitivo del salario este año y la provincia enfrentó serias restricciones. Se equivocó en los tiempos porque inicialmente, me acuerdo, no sé, porque hubo tanta... Era el 15, el 15, nada, nada de cláusula. Y después la realidad llevó a que esa postura era casi insostenible. Yo creo que fue un año donde era difícil, por las características que estuvo este año, sostener una oferta, ¿no? Y por eso tantas reuniones, tantas revisiones, tantas propuestas distintas, porque tuvimos que ir adaptándonos a lo que le pasó a la Argentina, que así como llega a la casa de cada uno de los bonaerenses, también llega al gobierno, que administramos recursos que no son nuestros y que tenemos que garantizar el pago de salario. Yo creo que hay una enorme diferencia entre este año y otras crisis que atravesó la provincia. Primero, solo para tomar referencia, en el 2012, donde el gobierno de la provincia atravesó una crisis, se pagó el aguinaldo en cuatro cuotas. Este año, ningún trabajador de la provincia, incluyendo los docentes, los médicos, los policías, cobraron el aguinaldo en cuotas. No solo no cobraban en cuotas, sino que ya lo cobraban anticipado, en junio y en diciembre, los primeros días. En segundo lugar, que no hubo despidos masivos, se sostuvo el trabajo. Dentro del Estado y afuera también. Nosotros hoy en ejecución, y lo teníamos cuando empezó esta crisis, tenemos 1.100 obras. 1.100 obras que hoy se están haciendo. Rutas, cloacas, guardias de hospitales, centros de salud, escuelas. Esas obras, que no solamente significan mejoras para la gente, sino miles de puestos de trabajo, no se frenaron. Y lo tercero que pudimos hacer fue sostener la PyME, que atravesó una enorme dificultad y la sigue atravesando con créditos a tasas más bajas, posponiéndole el pago de impuestos, reinsertándola en planes de pago que se habían caído. Entonces, todo lo que hemos podido hacer para acompañar en este año difícil, lo hemos hecho. Por supuesto que en un año difícil como este, uno siente, y tiene que hacer un balance, siente que todo eso está muy bien, pero siempre falta. Pero el tema de la paritaria de educación docente, está claro que llegar a noviembre, o a diciembre, y no haberse... ¿Y el año próximo va a haber otro conflicto? Yo espero que no. Espero que haya reflexión. Porque esto no se trata... ¿Pero ustedes también van a tener una reflexión? Por supuesto, nosotros hemos hecho nuestra propia autocrítica, yo voy a seguir convocando al diálogo, más allá de que muchas veces aparece, mete la intencionalidad política, mete la cola en esta discusión, pero yo voy a seguir convocando al diálogo y voy a seguir... No me voy a dar por vencida con eso, porque mi prioridad es que empiecen las clases, y esto no tiene que ver con... En esta discusión, si los gremios o el gobierno de la provincia tienen razón. Acá hay una prioridad superior a la paritaria, y la prioridad superior es que millones de chicos vayan a la escuela, porque la escuela pública es el único lugar posible de ascenso social que tienen esos chicos. Entonces, que no vayan esos chicos, que hoy son en la provincia los que más lo necesitan, es una tragedia. Cada día de clase que se pierde, es de un costo enorme a futuro. Entonces, todos deberíamos reflexionar y darnos cuenta que no nos puede volver a pasar, porque que empiecen las clases tiene que ser una prioridad de todos. Mía, de los gremios, de las familias, de todos los que formamos parte de la provincia. Claro, lo que pasa es que, digamos, que algunos se reúnan en febrero, va a ir a la D y dice, bueno, el año pasado perdimos tanto, deme esto, mal a la inflación que viene, y va a ser medio imposible, digálo. Bueno, ya hay un avance, ¿no? Una señal, y es que la mitad de los trabajadores de la provincia, más de 20 gremios acordaron una paritaria para todo el año que viene con nosotros. Pudimos cerrar este año, pudimos acordar una paritaria para el año que viene, y un mecanismo para que los trabajadores no pierdan. Entonces, si más de 20 dirigentes gremiales tuvieron capacidad de sentarse, dialogar, y sin hacer un solo día de paro, acordar el 2018 y toda la paritaria para 2019, y yo veo que ya empiezan a cerrarse otras paritarias, creo que hay una enorme diferencia entre pelear por los derechos y hacer una utilización política, y sobre todo cuando están millones de chicos en el medio. O sea, ¿cree que Baradén sí hace una utilización política? Yo creo que hay intencionalidad política, no tengo duda de eso, pero también creo que la vocación de la mayoría de los docentes y de muchos dirigentes gremiales que están dentro del sistema educativo no es esa. Usted integra la super mesa chica de decisiones, con Macri, Peña, Rodríguez Larreta, usted. ¿Y a nivel nacional qué errores hicieron? Bueno, el presidente hizo su autocrítica en su momento. Él dijo que fuimos demasiado... Porque llevamos casi 50% de inflación, como un dato, la pobreza, fueron cosas muy fuertes. Sin duda fue un año muy difícil. Yo entiendo que el gobierno nacional ha hecho su autocrítica. También me parece importante decir algo, ¿no? Pero usted en esas reuniones, ¿qué le decía a Macri? Primero, la vocación que uno tiene cuando gobierna y vio una dificultad, sobre todo en un año tan difícil como este, es primero cómo salimos de esto y después hacer la autocrítica. Primero es fortalecer todas las respuestas posibles, como las que yo contaba antes, como dar un bono de fin de año de 3.500 pesos a los jubilados o de 7.000 pesos a los trabajadores del Estado. Primero es, respondamos, fortalecer la asistencia y la contención social. Creo que estamos terminando un diciembre que siempre es un fantasma para todos los argentinos y gracias a la responsabilidad de todos, no es solamente un mérito del gobierno, del gobierno de la provincia, de los intendentes de todos los espacios políticos, de dirigentes de todos los partidos, del gobierno nacional que fortaleció los programas de asistencia social, lo mismo la provincia, de la gente, de la gente de la Argentina que no quiere más esos diciembres y ha madurado hacia una manera mucho más madura de resolver los conflictos. Creo que algo está cambiando, así como hablábamos antes del tema de género, algo nos está cambiando para mejor como sociedad para que estemos atravesando este diciembre en paz y creo que toda nuestra energía se focalizó en eso. Igual yo soy de las que piensan que siempre hay cosas para mejorar y hay que hacer autocrítica y hay que corregir errores. Los que gobernamos no somos infalibles. El que cree que tiene una verdad absoluta y que nunca se va a equivocar y le diga eso a la gente, está mintiendo y además tiene poca capacidad de corregir sus errores. Yo no quiero un gobierno que no admite su equivocación y que no trata de corregir y que no dialoga. Yo creo que en frente a la dificultad que todos los argentinos enfrentamos, más que nunca hay que ser humildes. El gobierno nacional y usted también incentivó o aumentó la ayuda social en el último noviembre y diciembre. Ahora, eso es un poco paradójico. Por un lado hay más ayuda social, los planes se han mantenido, incluso han aumentado estructuralmente, pero por otro lado la política genera problemas de carácter social y económico. O sea, es como una contradicción. Yo creo que ahí hay una diferencia, más allá de que hay más personas que reciben apoyo del Estado, tanto en la Asignación Universal por Hijo, que ese es otro buen ejemplo del cambio en la Argentina. La Asignación Universal por Hijo es de todos. ¿Y por qué digo es de todos? Nace en el 2001 con el plan Jefes y Jefas que implementó Dualde. Después se convierte en un proyecto de Lilita Carrió, de Derecho Universal a la Niñez y de otros partidos políticos también y de la propia Iglesia que se lo llevó al gobierno cuando ya estaba el kirchnerismo en el poder. Se convierte, por decisión del gobierno anterior, en la Asignación Universal por Hijo y cuando el presidente asume, contra todo lo que muchos habían pronosticado de que iba a eliminar los planes, el presidente lo que hizo fue aumentar la cobertura y mantener la asignación. Más gente la recibe, hijos de trabajadores temporarios, hijos de monotributistas que no lo recibían. Ese es un buen ejemplo de algo que la política sostuvo y en lo que maduramos, como en la democracia, como en tantas otras cosas. Entonces, yo creo que el gobierno ha hecho bien en sostener el trabajo social. Sin dudas, en un año de crisis como esta, con aumento del dólar, con más inflación, eso tiene su impacto. Ahora, yo creo, y no lo digo yo, lo dijeron los 20 presidentes de los partidos más importantes del mundo que estuvieron hace menos de un mes en la Argentina, todos, con distintas características políticas e ideológicas, desde China, pasando por Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todos los países, Canadá, todos países muy distintos entre sí, y con gobiernos de orígenes ideológicos distintos, todos le dijeron al presidente Macri, están en el camino correcto. Están en el camino correcto. Lo que pasa a veces, el camino correcto para lo de afuera, quizá para lo de adentro, es el incorrecto. No, es un camino difícil, en tres años corregir. Inflación 50%, 47, 48, pobreza en ascenso, son cosas, digamos, como dos puntos de muchos. No es un camino, digamos, separando la economía de la pobreza, no es un camino lineal. Salir de décadas de inflación, de bajo crecimiento económico, de crisis recurrentes, no es lineal. Pero más allá de que no sea lineal, en relación a la pobreza, yo quiero hablar de dos dimensiones de la pobreza, que no están contempladas todavía. Uno de los sectores donde más impacta, es en la provincia de Buenos Aires. Es el lugar de la Argentina que más pobres tiene. 43% según nunca. Ahora, yo quiero referirme a eso porque hace más de 10 años, este no es mi primer diciembre, yo camino los barrios pobres todas las semanas, desde hace más de 10 años en mi vida. Así que a mí no me la cuenta nadie la pobreza, y tampoco me la cuenta la de la provincia. Ahora, quiero destacar dos cosas que yo veo como cambios en la provincia de Buenos Aires. La primera que hicimos en conjunto con el gobierno nacional, la primera son las obras. La provincia de Buenos Aires, durante nuestra gestión, tiene 1.800 obras iniciadas y terminadas. No son promesa, no son cartel, no es algo que vamos a hacer, más allá de las 1.100 en ejecución que mencioné antes. Obras hidráulicas, rutas, mejores trenes, mejores transportes en colectivo con el metrobús, más asfalto, 7.000 cuadras de asfalto. Eso también le toca a aquel que atravesó una pobreza durante muchos años crónica. Y su vida no es igual, no es lo mismo, y cualquiera que recorrió un barrio pobre lo sabe, no es lo mismo sacar las zapatillas en una bolsita para ir a la escuela, porque llovió y no podés cruzar la calle del barrio que hay, que ponértelas y salir caminando, o que entre la ambulancia o el remis. Y la otra dimensión que me parece muy profunda y que no se mide, es quién te da lo que te corresponde por derecho sin someterte ni ofrecértelo como un favor. En la provincia de Buenos Aires, nosotros llevamos las oficinas del Estado a los barrios pobres. Y no es cuento, hace más de tres años con los intendentes de todos los espacios políticos, vamos con las oficinas del gobierno nacional, de la provincia y las municipales, al lugar más postergado del conurbano profundo, a que la gente haga su trámite. Así hay 3.600.000 personas que ya hicieron su trámite de asignación por hijo, de tarifa social, de sube, de jubilación, de lo que sea. Eso tiene una dimensión que no es económica y que tiene que ver con la dignidad de no ir ni al puntero ni al narco. Es todo un mensaje que le devuelve lo que es correcto al que durante tantos años se sintió sometido que si no iba al puntero de turno no le daban lo que le correspondía. Entonces, yo creo que eso también es un avance en relación a la pobreza. Y sin duda, es lo que más duele. Y no es un tema que haya empezado con el presidente. Es una deuda que ya arrastraba el gobierno anterior y los anteriores también. Porque hay un núcleo duro al que... Lamentablemente es la democracia. Definitivamente. Y es una tarea de todos. De la década del 90, básicamente. Es una tarea de todos enfrentarla. Es una tarea de todos y que... Lo que pasa es que se ha convertido en algo como estructural. A mí lo que... Digamos, esto no es un cargo al gobierno, pero es un problema estructural. Es un problema que involucra para arriba y para abajo 30%. O sea, uno de cada tres. Y lo que no veo es una acción. Sí, todas estas acciones. Como decir, mirá, reunamos o no, vamos a combatir la pobreza porque si no, la sociedad es invivible. Yo creo que hay algo que está sucediendo y que se enlaza con lo que hablábamos de educación. El gobierno tomó una decisión muy importante en el Ministerio de Desarrollo Social que para mí es una revolución silenciosa. Decidió que no le iba a pedir más contraprestación laboral a las mujeres que recibían programas sociales, que les iba a pedir que estudiaran. Cuando una mujer estudia, cuando una mujer pobre vuelve a estudiar para terminar el primario y la secundaria, pasan dos cosas. La primera es que tiene más posibilidades de conseguir un empleo mejor. Cuanto más años dentro del sistema educativo, mejor posibilidad de obtener trabajo. La segunda es que a sus hijos les va a ir mejor. Porque una mamá que estudia es el mejor ejemplo para que estudien y porque está demostrado en las pruebas que hicimos de aprender durante tres años que los chicos que tienen padres que estudian rinden mejor que aquellos que no. Entonces, la verdad es que yo creo que ahí son medio millón de adultos que volvió a estudiar. Cuando yo llegué a la provincia, por año se inscribían 100.000 adultos. Solo este año se inscribió medio millón. Ahí hay una revolución silenciosa. Eso es lo que de verdad le va a dar herramientas a las familias pobres para salir, de la misma manera que tengan una salita de atención en condiciones. Y ahí no importa si es responsabilidad del intendente o de la provincia. La provincia está poniendo mucha inversión en recuperar salitas de barrio. La gente, digamos, está preocupada por el tema de la seguridad, ¿no? Que es otro, de la inseguridad, lamentablemente. Todos los días hay un caso, todos los días hay un problema. ¿Usted no está de acuerdo con el planteo de Burrich, digamos, del nuevo protocolo que parecería como es más dureza? Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley que le dice a la policía cómo tiene que actuar. Entonces, en cualquier caso, si hubiera una iniciativa distinta, tiene que votarla la legislatura. No es una decisión del Ejecutivo. Pero más allá de eso, esa ley es muy clara. Y le da desde el 2006 herramientas a la policía diciendo que si está en riesgo la vida del policía o de un tercero, el policía no tiene que dar la voz de alto, puede no darla y actuar. Y en eso la ley es muy clara. Más allá de que una cosa es definir un protocolo para fuerzas de seguridad nacionales que persiguen otro tipo de delitos y otra es para una policía, como la de la provincia de Buenos Aires, que estábamos haciendo una reforma profunda, pero que el punto de partida son policías, que miles de policías, no uno, dos, tres, diez, cien, miles de policías que no habían tirado un tiro en su vida cuando llegamos, que los habían sacado con cuatro meses de formación a la calle, sin chaleco, donde tuvimos que empezar de cero. Digo, de esa policía que empezamos a reformar, que echamos 12.000 policías, que es histórico en la provincia de Buenos Aires, les publicamos sus nombres en internet para que todo el mundo lo pueda ver, tienen que presentar la declaración jurada, tienen que estudiar para un ascenso y hacer un examen por puntaje. Toda esa reforma profunda tiene un tiempo y un proceso y ese proceso hay que respetarlo para de verdad hacer cosas que le den seguridad a la gente. El Papa se manifestó en contra de lo de Burrich. Yo creo que el Papa, primero el contexto, por lo menos el que yo leí en los diarios, porque no sé muy bien en qué contexto se dio, pero entiendo que fue en un contexto de discusión de la pena de muerte, contra la cual yo también estoy. Ahora, creo que hay que dejar de sobreinterpretar todo el tiempo al Papa. Bueno, también el Papa cada tanto tira... Pero nosotros tratamos de interpretarlo en clave argentina, todo el tiempo. La tarea del Papa es mundial y pastoral, más que política. Y tiene muchos problemas que enfrentar. Pero parecía un teledirigido a Burrich. Yo, la verdad, prefiero escucharlo personalmente cada vez que puedo, pastoralmente. Bueno, pero usted tiene la posibilidad, digamos... No, pero yo nunca, digamos... Yo cada vez que lo fui a ver no hubo fotos, yo nunca hablo de lo que hablo con él, yo no hago política con el Papa. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Nunca voy a usar el vínculo que tuve o que tengo para hacer política. Y me parece que los demás lo hagan, me parece muy malo. Malo para el Papa y para todos los argentinos. Por supuesto. Sabemos todos que se han esgrimido voceros del Papa sin que el Papa nunca los haya autorizado públicamente. Ni los haya avalado. ¿Y el gobierno no hace política como antipapal? El gobierno nacional, la Casa Rosada. No, el gobierno ha tenido una relación institucional con el Papa, respetuosa. Pero además está la verdadera relación con la iglesia, que es la que creo que tenemos que tener, sobre todo en este contexto de pobreza en el que hablamos. Por lo menos la que a mí me importa es la que tenemos que tener en los barrios. Yo con la iglesia y no solo con la católica, con la evangélica, con los líderes sociales que no tienen ninguna religión. Yo trabajo porque creo que cuanto más trabajemos juntos, a más gente vamos a llegar. Y hay mucha gente que hace una tarea heroica en soledad en muchos barrios del conurbano profundo que necesitan nuestro apoyo. Curas villeros, pastores y mujeres de a pie que no pertenecen a ningún inglés y que la pelean todos los días. A eso los voy a acompañar. Los voy a acompañar y voy a trabajar con esos. Esa es la manera más rápida de llegar también, no solo a la oficina del Estado. María Eugenia, le transmito algo que yo escuché. No sé si es ciencia ficción o tiene realidad. ¿Qué es esto? Pero muchos inversores del exterior dicen, bueno, vamos a ver las encuestas de febrero y marzo. Si a Macri no le da y va a tener que ser candidata a presidente a María Eugenia Vidal para que esto continúe, porque si no la situación se va a complicar, va a volver el populismo. ¿Puede ser? Yo no hablé con ninguno que me dijera eso, pero aún si eso fuera materia de comentario, a mí me parece que es como muy simplista pensar que el problema de la Argentina lo resuelve una sola persona. No importa quién sea, que tenga todas las respuestas. Creo que los argentinos aprendimos que el camino es mucho más complejo que eso. Y yo creo que el presidente requiere un nuevo periodo para avanzar. Y estoy convencida de eso. Pero además yo tomé un compromiso personal con los bonaerenses. Lo tomé hace tres años, cuando todavía de la elección del 2019 no hablaba nadie. Yo los miré a los ojos y les dije, no voy a ser candidata a presidente en el 2019. Lo dije claramente. Y lo dije porque había que desandar un camino donde cada gobernador, de lo único que se ocupaba, era de su candidatura presidencial y estafaba a los bonaerenses. Y muchos políticos, que los vamos a ver el año que viene también, que vienen a la provincia a buscar los votos en la elección, pero que después no se ocupan de la provincia. Mi compromiso es con los bonaerenses. Por eso peleé el fondo del conurbano, por eso estoy peleando la actualización del fondo del conurbano, por eso recorro todos los días los barrios, estoy por recorrer los 135 municipios de vuelta este año, por segunda vez como gobernador. Había lugares que hacía 20 años que no hubo un gobernador. Ahí voy a estar yo. Ese es mi lugar. Es decir, que usted no va a ser candidata a presidente. Sí, lo he dicho muchas veces y lo ratifico. Sí, candidata a gobernadora. Todavía no definimos dónde voy a estar, pero sí voy a cumplir con los bonaerenses en ese compromiso que tomé y voy a hacerlo que el equipo crea que es mejor para ayudar a la continuidad de un proyecto que sin duda para mí significa un cambio. Hoy mismo, y voy a poner un ejemplo más, la Corte de la Provincia de Buenos Aires hoy sacó una resolución donde dijo que después de la feria judicial van a dar a conocer públicamente la declaración jurada de los miembros del Poder Judicial. Esto empezó con un decreto que yo firmé cuando arrancamos en el 2016 para que lo hiciéramos todos los funcionarios públicos, desde el gobernador hasta los ministros, pasando por los que administran fondos, la policía y el sistema penitenciario. Son casi 30.000 personas que presentan su declaración jurada y le dicen a la sociedad de qué viven y cómo viven cada año. Pero además, hoy se sumó la justicia y la legislatura ya se había sumado con todas las fuerzas políticas a fines del año pasado para que los legisladores hagan lo mismo. Entonces hoy en la Provincia de Buenos Aires todos tenemos que explicar de qué vivimos. Nadie tiene reelección indefinida y nadie tiene jubilación de privilegio. Eso es un cambio, es concreto. Ya pasó, se decidió, sucedió y cualquiera lo puede ver. Entonces, hablemos del cambio concreto, de lo que sí pasó, de las 1.800 obras que se terminaron, del SAME que hoy reciben 12 millones de bonaerenses, de las obras de inundaciones que se están haciendo. Eso es concreto, la gente lo puede ver, no es cuestión de materia opinable. Gobernadora, le voy a dejar pendiente una pregunta y le hacemos una breve pausa. Cristina, tiene que ir presa, tiene que estar presa con todos los elementos que hay y vudú, porque vudú, la verdad, 100 kilómetros a la redonda, puede hacer lo que quiere. ¿En un ratito puede ser? ¿Cómo no? Hacemos la pausa, estamos en A Dos Voces. Y seguimos con María Eugenia Vidal, la gobernadora, una de las dirigentes más importantes de la Argentina. Gobernadora, Cristina, ¿tiene que ir presa? Eso lo tiene que decir la justicia, entiendo que la Cámara mañana va a definir si confirma o no su procesamiento por alguna causa. Ahora, hoy en la Argentina la justicia puede decidir y hacerse responsable de lo que decida y no decir que nadie la presiona por decidir. En el caso de vudú, que me había preguntado antes del corte, no hay duda, está condenado por un tribunal. Ya no es un manejo, como muchos argumentaban, discrecional de la prisión preventiva. Tiene una condena y una prisión de misionaria sui generis. Porque esto de estar... O sea, usted piensa que tiene que volver a la cárcel. No tengo duda, que ahí hay una responsabilidad de la justicia de que la condena se cumpla, porque si no, no hay diferencia. El mensaje para el que trabaja... O sea, fue actos políticos, empezó a cantar, como si no pasara nada. Fueron... No fue un juez, fue un tribunal oral, jueces que instruyeron la causa, que lo procesaron, pasó todas las instancias. Más allá de que él tenga derecho a apelación, hay un tribunal oral que lo condenó. Y me parece que cuando hay condena, como mensaje a la sociedad que se esfuerza y trabaja todos los días, así como digo, en el caso de Cristina, lo tiene que resolver la justicia, porque todavía ella no pasó por ningún juicio oral. En el caso de Boudou está claro, un tribunal o una condena, y las condenas hay que cumplirlas. ¿Qué pasa, Don Carrió? Están peleados. Fue una de las grandes mentoras de Cambiemos, y ahora no le perdonan una. Yo no siento eso. La verdad que yo he tenido un diálogo fluido con ella todo el año. En el momento más difícil del gobierno, ella fue una de las que más sostuvo. Yo la recuerdo acá en un programa de Joaquín Morales Solá, después de ese fin de semana donde los mercados amenazaban con dispararse, con mucha incertidumbre. Cambiemos sostuvo. Cambiemos sostuvo. Lilita sostuvo. El radicalismo sostuvo. Y la verdad es que hay algo que a mí, lejos de parecerme una debilidad, me enorgullece. Y es que los actores que formamos parte de Cambiemos podamos decidir, disentir, hacer expresiones públicas. Yo no quiero más una Casa Rosada con un presidente al que nunca nadie le dice que se equivoca y lo va a aplaudir una vez por semana cuando habla por cadena nacional. Ese espacio político yo no lo quiero. Y yo creo que hacernos diversos y tener diferencias y tener confrontaciones nos hacen mejores. Eso está bien, pero las últimas declaraciones de Elisa Carré es que en Cambiemos hay corruptos. Nosotros no somos corruptos. No se puede gobernar con qué criterio barra brava. Esto alude a personajes concretos. Primero creo que ella ha hecho denuncias en la justicia y esas denuncias tienen que tramitarse. Así como hablaba del abuso, de la violencia de género y decía que ahí no hay grieta, que eso puede suceder, no solo en la política, sino en cualquier otro sector de la sociedad y dentro de la política puede suceder y va a haber sucedido en cualquier espacio político. La corrupción es un problema que cualquier espacio político que gobierna puede tener. Porque no se puede controlar. Yo voy a poner como ejemplo la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 600.000 trabajadores, miles de funcionarios y uno no puede controlar todo. Ahora, lo que define la diferencia es lo que uno hace frente a eso. Si cuando uno tiene una sospecha de corrupción o una denuncia de corrupción actúa, en nuestro caso y también del presidente, hemos separado funcionarios por sospecha de corrupción, les hemos pedido que se vayan a presentar a la justicia, o cuando uno no da la cara, niega, tapa, esconde, dice que es una persecución del juez, dice que hay una conspiración. Yo creo que como uno reacciona, hace toda la diferencia. Gobernadora, dos últimas preguntas. ¿Cuánto le pondría de 1 a 10 al gobierno nacional? Prefiero no calificar. Me parece que en muchos aspectos está cerca de un 10. Si yo pienso, y en otros no. Si yo pienso en la política exterior y miro el G20, el gobierno tiene un 10 en política exterior. Si yo miro la independencia judicial, también tiene una nota alta. Si yo miro las dificultades que ha tenido la economía, seguramente tiene una nota más baja. Digamos, no hay una cosa homogénea, pero sin duda, para mí, en muchos aspectos, hay un cambio. Y ese cambio, lo bueno que tiene la democracia es que el 2019 le da la oportunidad de hablar a la gente. Como se la dio el 2017, cuando todo el mundo decía que el gobierno iba a perder la elección. Como se la dio en el 2015, cuando todo el mundo decía que este gobierno no podía, o que este espacio político no podía gobernar ni podía ser elegido. Lo bueno en la democracia es que al final habla la gente. Gobernadora, ¿cuándo decide si va por la reelección? No, va a ser materia de exclusión en febrero. Hoy todavía toda la energía está puesta en acompañar a la gente en el momento difícil. Se vota todo un día, ¿no? ¿Cómo? Provincia, ciudad. También va a ser materia de definición en febrero. Creo que está definido. Bueno, nos cuenta a todos. Gracias, muchas gracias. Bueno, en instante vamos a hablar con Fernando Iglesias, con Diego Bocio, todo el debate económico. Pero antes, Marina, vamos a hablar del tema que comentabas, ¿no? Lo que vendías temprano en Aos Voces, sobre lo que está pasando con la política y el tema de género. Impresionante, Marcelo, el efecto que está teniendo toda esta cantidad de denuncias que no son exclusivas de un partido político, ¿no? Han aparecido en prácticamente todos, todos en menor medida, si no es un senador, es un concejal. ¿Todos tienen alguna denuncia o incluso alguna causa judicial? Sergio, lo último con el senador Marino, ¿qué es lo que hay? Sí, mañana va a declarar Claudia Gebel, la denunciante en Cámara Gessel, por los cuidados que tiene que ver con su declaración asistida por psicólogos. Así que mañana se le va a tomar declaración testimonial a la denunciante, a ver si aporta más detalles. Entonces, recordemos que hay una denuncia por abuso sexual contra el senador y dos colaboradores, justamente que tuvo lugar, según ella dice, en el propio Congreso de la Nación, ¿no? Bueno, Marina, vos estuviste en el Congreso, hablaste con mucha gente. Estuve en el Congreso hoy, mientras estaba pasando esto, mientras estaba hablando Marino en su banca. Hay mucha convulsión. Nosotros decidimos ir a hablar con mujeres del Congreso, con legisladoras de todas las fuerzas políticas, porque esto pasa en todas las fuerzas políticas, para que nos cuenten, ¿cómo lo están viviendo? Si se vienen más denuncias, y si esto, si esto que está pasando, este antes y después, cambia la relación entre varones y mujeres dentro del mundo político. ¿Cómo recibieron las legisladoras en general este domino de denuncias que no es exclusivo de un solo partido? Bueno, en principio, a nosotras, en general, y lo digo en plural, mejor dicho, nos atraviesa fuertemente, porque todas en algún momento hemos sido víctimas de la violencia machista, de la violencia política, de la negación de la mujer en estos espacios. ¿Aca mismo en el Congreso? Sí, sí, son altamente machistas. ¿Crees que va a haber más denuncias dentro de la política? Yo espero que las haya. Yo espero que las haya, porque eso va a ayudar a tomar conciencia. Esto está sucediendo. ¿No dudás que hay más casos? No, para nada. ¿Cómo es compartir el cuerpo legislativo con varones denunciados por abuso, por acoso? Es muy incómodo y desagradable. Creo que hay una responsabilidad por parte del Estado de construir los canales adecuados para que las denuncias no sean en Twitter. Esta forma que vamos teniendo de no nos callamos más, yo creo que no hay que callarse, pero que el lugar de hablar es haciendo la denuncia que corresponde. Eso es lo que hay que hacer. Hay que generar las instancias que corresponden para hacer las denuncias. Si eso no está, va a haber escrache. Y la verdad es que eso está mal, no está bueno. ¿Te sorprendió que se denuncie acoso sexual dentro de la política? No, sorprenderme de ningún modo, pero creo que es un tema que viene siendo negado porque aquí esos temas no se pueden discutir. No solo que no se discuten al interior de los partidos tradicionales, cuando, por ejemplo, discutimos todo lo que fue la ley de cupo, de cupo femenino, las listas electorales, también salieron denuncias de cómo se discrimina y se trata mal a las mujeres, que no se las deja participar. Digo, la mayor parte de los partidos mayoritarios, no tradicionales. Pero creo que también es necesario marcar que estos mismos que hoy pueden ser denunciados o que hoy se está hablando de estos casos, que hay algo más amplio, que es que no hemos logrado que se trate una ley contra la violencia de género en el Congreso Nacional. De todos los ámbitos, me parece que el ámbito político, partidario, legislativo y las distintas instituciones de ese tipo, funcionan los techos cristal, funcionan los abusos y tal vez sea el núcleo más duro a vencer de estos abusos y violencias que padecen las mujeres en política. Yo lo que le digo a mis pares y a mis compañeros es que no tengan miedo. Incluso aquellos que hayan cometido cuestiones que pueden ser tipificadas de abuso, es mejor hablar, es mejor decirlo y no esperar a que tenga que haber una denuncia que se judicialice o que ponga movimiento en los protocolos de actuación que alguna de las fuerzas tenemos. Lo novedoso de esta época es que las compañeras lo están planteando y lo están planteando porque también dejan de sentirlo como algo que se la tengan que bancar, que tenga que estar en silencio o que esté naturalizado. ¿Se quebró un pacto de silencio en el Congreso? Más que en el Congreso, yo creo que estamos quebrando como Podemos cierta construcción cultural de la corporación masculina. ¿Crees que va a haber más denuncias dentro del mundo de la política? Yo creo que va a haber más denuncias dentro del mundo de la política, dentro de todos los mundos que hacen a nuestro espacio social y cultural. Bueno, ahora vamos a meter en el tema económico, pero antes le quería preguntar a Fernando Iglesias, digo vos, ustedes están en el Parlamento, ustedes escucharon a colegas de ustedes. Sí, bueno, ayer se aprobó la ley Micaela, que es una ley de capacitación obligatoria para los empleados estatales con respecto a los temas de violencia de género. Me parece que fue un paso adelante que dimos todos juntos. Permitirme también decir que el caso de Micaela también es emblemático, porque Micaela fue asesinada por un reincidente que tenía condena y que fue dejado libre por el juez, tal Wagner, fue dejado libre por el juez, pese a la recomendación del sistema penitenciario federal de que no debía estar libre. Y ahí me parece que ahí sí hay una responsabilidad política de quienes durante demasiado tiempo crearon un sistema abolicionista que garantizó la impunidad. Yo voté a favor la ley Micaela, se aprobó casi por unanimidad, y hice una propuesta también. Yo creo que hay que crear, sin gastar dinero, sin poner más funcionarios, hay que crear oficinas en todas las dependencias del Estado, la autoridad máxima, el presidente de la Cámara de Diputados, se tiene que juntar con los trabajadores, con los diputados, y designar una persona destinada a recibir las denuncias, a acompañar al denunciante en confidencialidad, porque la distancia que hay entre quien es abusado, quien sufre acoso o abuso, y la justicia muchas veces es muy grande. Y eso se podría hacer, no lo aceptaron como modificación de la ley Micaela, pero lo voy a presentar como proyecto, porque me parece que eso es importante. Que la víctima sepa, en el lugar de trabajo donde está, en el Estado, que hay una persona designada, que tiene algún conocimiento, y que la va a acompañar, la va a ayudar y la va a orientar. Diego, ¿y usted? La sociedad está madurando, y me parece que estos son buenos avances, no solo en materia legislativa, sino en materia de que no se toleren ciertas cosas que quizás hace años atrás se toleraban. Me parece que es muy bueno que avance la sociedad, que la justicia sea firme, clara y contundente y rápida, y con celeridad resuelva los temas. Y me parece que más allá del Congreso, me parece que toda la sociedad, y en todos los ámbitos de la sociedad, este tipo de abusos existían, y que hoy las mujeres, y gran parte de los argentinos, porque no solamente son las mujeres, se expresen firmemente en estos temas. Bien. Vamos a hablar de economía, está Fausto de Potorno, Fausto, un análisis, ¿se va a reactivar el año próximo? ¿O esto es el segundo semestre, o las promesas del gobierno? No, algún rebote va a tener la economía casi seguro, porque vos pensás que este año la economía tuvo, digamos así, dos recesiones. Una fue la inicial, que fue la caída de la cosecha agrícola, fue un tema climático, y después ya la segunda, producto de la corrida cambiaria, y la salida de capitales. Entonces, por lo menos el rebote de la cosecha, eso lo vas a tener en el segundo trimestre. Yo creo que se va a notar más en los números de producción y PBI. ¿La gente lo va a notar? Creo que no lo va a notar tanto la gente en el segundo trimestre, probablemente sí más en el tercer trimestre, porque una cosa es cómo medimos el PBI, cuando medimos la producción, la medimos en el momento en que se levanta la cosecha. Ahora, ¿para qué eso se derrame y llegue a la sociedad y se pueda gastar esa cosecha? Hay que levantarla, hay que procesarla, producirla, venderla y cobrarla. ¿Y con la industria qué va a pasar? Porque la Unión Industrial dice que el panorama es malo y va a seguir siendo malo. La industria argentina tiene, vamos a decir, cuatro o cinco ramas diferentes. No es una cosa tan homogénea. Tenés una parte que está vinculada a Brasil, y eso dependerá de cómo se recupere Brasil. Una parte vinculada al agro, que eso va a estar más atado a la cosecha, agroquímicos, metalmecánica, vinculada a agroquímicos, etc. O sea, eso andaría un poco mejor. Eso andaría un poco mejor. La que va a estar más atrasada es la vinculada al consumo, porque lo que más ha caído en esta segunda parte del año, sobre todo, es el salario real, que se va a ir recuperando, pero ya te digo, hasta que el salario viene por detrás de la producción. Primero se tiene que recuperar la producción, y después se va a recuperar el salario. Y como vemos que la producción en general va a estar recuperándose para el segundo trimestre, podemos pensar que el salario para el tercer trimestre, probablemente no recupere todo lo que perdió, pero va a ser mejor que lo que es ahora. Ahí vas a empezar a ver un poquito en lo que es la producción en el consumo. Porque algunos se temen que, de acuerdo a las encuestas, en febrero o marzo pueda haber una sacudida del dólar. Yo creo que no. Yo creo que no debería pasar, porque el dólar ya estaba bastante evaluado. La gran corrección de balanza, el déficit en cuenta corriente ya se dio. O sea, aquí lo que pasó fue una corrección de balanza de pagos, lo que llamamos una crisis de balanza de pagos. Argentina estaba viviendo con un ingreso de divisas del orden de los 45 mil millones de dólares anuales. Ese ingreso pasó de 45 mil millones de dólares anuales probablemente a cero. Y esa salida de capitales hizo que el tipo de cambio se disparara, se disparara la tasa de interés porque faltaban fondos, y cayera la demanda interna. Ya con el dólar tan elevado, me parece difícil que haya una corrida cambiaria. Ahora, una nueva. Ahora, es cierto que la economía argentina en materia financiera está frágil. Entonces, uno podría plantear como un escenario básico, decir, mira, no debería porque el dólar ya está caro, pero hay que tener en cuenta que es una economía financieramente frágil. Hoy el sistema bancario está frágil, el peso está frágil, la demanda por activos argentinos es baja, y eso hace que... ¿Por qué el riesgo país sigue siendo elevadísimo? Bueno, por lo que te decía, la demanda por activos argentinos es baja. Es baja porque hay dudas sobre el cumplimiento de la deuda, la deuda ha subido mucho en términos del PBI. Argentina es un país que como no tiene un sistema financiero propio, prácticamente, no tenemos sistema financiero propio, tiene que tomar deuda en el exterior, esa deuda en el exterior se toma en dólares, entonces cuando hay una devaluación como la que hubo, el peso de la deuda en términos del PBI crece, el mercado no ve en claro para el 2020 cómo va a ser la situación de la deuda. Fijate que un bono que vence el año que viene tiene una tasa de interés de 3,60. En riesgo país es 140 basis points, un bono al 2019. Un bono al 2020 tiene una tasa de interés en dólares del orden de los 11%. Es un riesgo país arriba de casi 800%. Fijate que es solamente un año de diferencia. Claro que es el tema electoral. Diego Bossio, ¿cómo lo estás viendo? A nosotros nos preocupa mucho la inflación. El gobierno, el presidente Macri planteó a los argentinos en el 2016 tres objetivos y dijo, mida nuestro gobierno si cumplimos o no estos tres objetivos. Básicamente pobreza cero, unir a los argentinos y combatir el narcotráfico. Y como lo sabemos todos acá en este estudio, y en gran parte de la sociedad la inflación es un problema que no solo era un problema, sino que se agravó y se agravó de manera significativa. Probablemente terminemos en una inflación cercana al 45, 50%. Bueno, será en función de lo que dé los números de diciembre. Pero lo más preocupante es que ha caído el poder adquisitivo. Ha caído el poder adquisitivo de los jubilados cerca de entre el 20 y el 25%. Ha caído el poder adquisitivo que se ve básicamente en un menor consumo, tanto de electrodomésticos como consumo masivo. Y la inflación, mientras nosotros no tengamos claro cómo argentinos, y que volvamos a inflaciones superiores al año 91, desde el año 91 no teníamos una inflación anual tan alta, evidentemente la Argentina va a seguir teniendo cuestiones de fragilidad y de falta de confianza, y eso significa evidentemente otro camino. El camino que nos dice el gobierno, que dice que no hay otro camino, que es el único camino, que hay que resolver los temas con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros creemos que hay otra alternativa y hay otro camino para resolver los temas en la Argentina, que no tienen que ver con las políticas monetarias o de especulación financiera, sino más bien de producción, de trabajo, y eso implica no sólo aspectos económicos, sino fundamentalmente aspectos políticos. Fernando, ¿hay otro camino? Mirá, a mí me parece que es muy claro que el gobierno está atendiendo a las dos prioridades. Está claro que cuando hubo una situación de emergencia como fue la de devaluación, la prioridad era parar eso, porque si no se empezaba a discutir de qué color pintamos las paredes en el medio de un incendio. Primero había que parar eso, yo creo que las datos que tenemos son claros al respecto. Desde luego que asumimos que ha habido errores y que la inflación es un síntoma de los errores que se cometieron. Ahora, también ha habido un cambio dramático del escenario internacional. Revisemos un poquito esto. A mí me parece que, para empezar, no hay ninguna cifra hasta donde yo conozco y me he preocupado de verlo bien, que habla de una disminución del poder adquisitivo del 20 al 25%. Esa es una cifra completamente fuera de la realidad. Cuando sí la hubo, fue en la anterior corrección, que se hizo en el año 2002, con quienes proponían otra receta, que es la que dicen ahora, la receta productivista. El gobierno, por supuesto, que considera el aspecto de la producción y la promoción. Puso ahí a Dante Sica, que es un funcionario que tiene una cierta experiencia en eso. Ahora, digo, la anterior corrección, que fue efectivamente de inflación de 40%, 2% de las jubilaciones. Es decir, en el 2002, todo esto, el problema que había heredado el gobierno anterior, que era muy similar al que agarramos nosotros en el 2015, y yo invito a cualquiera a decir una sola cifra del 2001, que fuera peor que la del 2015, prácticamente no hay, se corrigió 40% de inflación con Dualde, con Demendiuren, con Camaño, y a los salarios y a las jubilaciones les dieron menos del 2%, 38 puntos de corrección. Esa sí que fue una justicia fuerte. Ahora, ¿nosotros estamos contentos? No, no estamos contentos, pero creemos que tenemos que darle una explicación a los ciudadanos de las dificultades y de qué es lo que vemos, y no a quienes crearon los problemas, porque este gobierno se lo puede acusar de crear, de haber gestionado o no haber solucionado muchos de los problemas, pero no se lo puede acusar de haber creado ninguno de los problemas. Inflación de alrededor del 40%, un poco más, un poco menos, en los años no electorales impares, venimos teniendo de hace 5 años. De 25% en los años electorales, hace 4 o 5 años. Dejaron un déficit fiscal del 7 o 8%, diciendo que era igual al del 2001, dejaron a las provincias completamente en rojo, las provincias hoy están en verde, dejaron la energía destruida, hoy está... Es decir, ¿sabes por qué soy optimista? Yo siempre he criticado al gobierno por ser demasiado optimista. Ahora voy a decir lo contrario. Yo soy optimista porque en el medio de esto, que es una situación difícil, y que es una situación difícil, pero no es terrible, no estamos ni en la hiperinflación, ni estamos en el 2001, ni estamos en el rodrigazo, es una situación difícil, como las que también hemos atravesado en estos últimos 10 años. En el 2008 se cayó 6% el PBI, no 1,5%, 6% cayó. Ahora, en el medio de esto, estamos aplanando 5 grandes déficits que nos dejaron y que son los que van a permitir crecer, y crecer en forma sostenida. El déficit fiscal, uno. El déficit de la balanza comercial, que también nos dejaron. Nos dejaron déficit federal, todas las provincias en rojo, están casi todas en verde. Nos dejaron un déficit de energía enorme, que se está aplanando y que ya vamos a tener superávit para exportar. Y nos dejaron, además, un déficit de infraestructura horrible, terrible, que la tragedia de 11 y de la plata explícita, y que también el gobierno está solucionando. ¿No creó ningún problema el gobierno? 13 millones de pobres, lo dicen todo. La inflación más alta desde el año 91, lo dicen todo. La caída del consumo, que no la decimos nosotros, lo palpita a la gente. Yo creo que los problemas se agravaron. ¿Podemos coincidir en el diagnóstico que había dificultades? Claramente. El gobierno tuvo oportunidades de debatir esto en el Congreso de la Nación. Me parece que muchos han dado testimonio de la capacidad de diálogo. Creo que el gobierno se encerró en sí mismo, y evidentemente la Argentina está teniendo no solo resultados económicos, sino sociales y culturales muy complejos. Yo le puedo asegurar que en el conurbano bonaerense han vuelto nuevamente enfermedades que se habían erradicado en la Argentina. El poder adquisitivo, cuando yo digo que cayó un 20% el poder adquisitivo, simplemente la fórmula de los últimos 12 meses descontada de la inflación. En la Ciudad de Buenos Aires eso es mayor, porque el índice que tiene que ver con la inflación de los jubilados es mayor. Yo no quiero entrar en ninguna polémica, yo simplemente quiero decir lo que nosotros vemos. La única verdad es la realidad, y la realidad es que el camino que eligió el presidente Macri no es el único camino para la Argentina. Nosotros creemos que hay una Argentina productiva, creemos que hay una Argentina que tiene que apostar al trabajo, a la industria, que tiene que cuidar su frontera, que tiene que cuidar sus productos, que tiene que tener la capacidad de generar dólares genuinos. Si no generamos dólares genuinos, la deuda que recién hablaba Fausto va a ser insostenible, porque la única manera de resolver esos temas es generando trabajo y divisas genuinas. A nosotros nos preocupa el encierro, y fundamentalmente nos preocupa una metodología del gobierno. ¿Cuál es la metodología? Cuando hay una crítica, o cuando hay algo que sale mal, es la descalificación o la desacreditación. Me parece que ese no es el camino. El camino es reconocer los problemas, el camino es afrontarlos, y el camino básicamente es entender que la Argentina no tiene como única salida ir al FMI, que no es un préstamo, es una política económica. La parte del préstamo es la parte más sencilla de ese acuerdo con el fondo. Es una política económica. Y nosotros observamos, y lo decimos con mucho respeto, que el presidente Macri fracasó. Por cómo nos planteó a los argentinos cuál era su objetivo. Lo dijo en el Congreso. Pobreza cero, unir a los argentinos, la grieta cada vez es más fuerte y en todos los aspectos, y la lucha contra el narcotráfico, y posiblemente haya habido avances. Le puedo asegurar que el narcomenudeo y todo lo que está asociado a la marginalidad en ese sentido es desgarrador en la Argentina. Sacasó Macri. Mirá, me parece que el saldo más desfavorable es en la economía, sin duda, es un momento difícil, pero de ninguna manera coincido con las cifras. Hoy es tapa de todos los diarios un índice de pobreza que elabora una agencia privada. Entonces es difícil creerle a quienes formaron parte de un gobierno que decía que había menos pobres que en Alemania y que siguen hablando, describiendo... ¿A la UCA te referís vos? Sí, me refiero a la UCA, sí. Bueno, tiene cierto prestigio los datos. Tiene cierto prestigio la UCA, pero también cambió el índice. Sería bueno que dijeran que cambiaron el índice y la manera de medir. Nosotros, los datos que tenemos son datos del INDEC. Entre las cosas que hicimos fue reconstruir el termómetro y hablar con la verdad. No decir que hay menos pobres que en Alemania, no decir que se come con 6 pesos. Entonces, aceptar, la pobreza subió, sí subió. Al 33%, no creemos, no hay ningún índice de que vaya por eso. Y pasa desapercibido, por ejemplo, la cifra de desocupación. Acaba de dar el INDEC, no una agencia cualquiera, un privado. Acaba de dar el INDEC una cifra de desocupación que bajó. Bajó 0,6. Bajó en relación al último trimestre y subió en relación al trimestre. No, con resp... A ver, bajo... Al tercer trimestre sí subió. Mirá, tengo la cifra acá, lo tengo abierto, justamente... Te lo digo directo. Espera, espera, acá está Spotón, no es un especialista en cifras. A ver, la tasa de empleo, pero a Spotón no le pasamos la opinión con todo gusto, pero las cifras son las cifras, que no mienten. La tasa de empleo, que es la cifra más importante, es 42,5%. Es un aumento de 0,6 puntos con respecto al trimestre previo y son casi 300.000 puestos de trabajo. Por eso, con respecto al trimestre previo sí, pero con respecto al mismo del año pasado no. No, si vos medís la desocupación, por ejemplo, con respecto al año pasado es 9%. 9%. Con respecto al trimestre anterior, es un crecimiento de 0,6 puntos y son alrededor de 100.000 personas más empleadas. Esas son cifras. ¿Cómo son esas cifras? Sí, es cierto. Lo que ha pasado con el mercado laboral es que, como el ajuste se dio por el lado del salario, en la economía decimos, o ajusta por cantidad o ajusta por precios. Y en este caso ajustó por precios. Lo que ha caído mucho es el salario real, y eso permitió que la cifra de desocupación se mantuviera más o menos donde estaban, no haya habido muchas modificaciones. ¿Cuántos puntos calculás? Perdón que te pregunte que he bajado. ¿Cuántos puntos bajó el salario? Y el salario, mirá, el último dato oficial de septiembre debe haber dado cerca de 20% de caída al salario real. Porque el dato de septiembre fue 23,7% de aumento nominal y la inflación está en el orden del, en esa época, en el 43%, así que casi 20% se había caído a septiembre. Datos oficiales, con el salario formal. ¿El salario formal? Formal, formal. El informal posiblemente haya sido mayor. Sí, a ver, yo creo que el tema del salario se va a ir recuperando a medida que se recomponga la actividad económica, ¿no? Ahí, lamentablemente, el tema es, a ver, cuando tenés una crisis de actividad económica como la que tuviste, hay dos opciones, o ajusta el desempleo o ajusta el salario. Y en gran medida, a pesar de que es una mala noticia la inflación, se ha podido ajustar por salario y eso permite que por lo menos la gente no se quede sin trabajo. Y yo creo que a medida que se empieza a recuperar la economía, alguna mejora del salario real va a haber. Bueno, faltan las paritarias, estamos en el momento peor del año, o está cerrando la paritaria anterior y todavía no viene la nueva, ahí va a haber una recuperación. Sí, a ver, 20%, que es lo que está dando ahora el salario real, me parece que es una caída demasiado fuerte para lo que fue la recesión. Así que probablemente alguna recomposición va a haber. Se pueda recuperar. Le quería preguntar, porque también se intentó tratar pero no ha avanzado, es otro tema pero tiene que ver con todo, que es el tema de las barras, ¿no? ¿Qué pasó con el proyecto que no...? Bueno, esa la explicación la tiene que dar la oposición, porque están todos decididos siempre a votar la ley pero nunca se vota. Acá el gobierno mandó en el 2016 un proyecto del Poder Ejecutivo que fue al Senado, mayoría peronista desde 1983, y durmió durante dos años. Ahora lo mandaron a diputados a ver si por diputado salía. Sí, 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 vamos a votar todos, no vamos a más. Apenas tuvieron una posibilidad, tiraron abajo la sesión y otra vez a remarla, porque total, digo, me parece que es muy claro y dejame ser enfático en esto. A mí me fastidia un poco, cuando nosotros tenemos que hacer cargo de las responsabilidades, no las hacemos, hablamos con las cifras reales. Ahora, que el periodismo diga, hay desacuerdo en el Congreso, es un falso título, es una falsa forma. En el Congreso el desacuerdo es que cambiemos, votó favorablemente, llevó la ley, la propuso, la volvió a proponer dos años después y nunca logramos que la oposición, que dice sí, 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 se sienten ahí, mantenga la sesión y terminemos de votar. Le propongo discutir eso, le propongo discutir el tema tarifas, le propongo discutir el tema de las pymes, le propongo discutir todos los temas que quieran en la Comisión de Presupuestos, tenemos una agenda muy amplia, no tenemos ningún problema en discutir cuestiones que tienen que ver con los precios, con la cuestión de la producción en los sectores más... Pero Diego, no hay que discutir, hay que sacar la ley, ya está discutida 20 veces, hay que sacar la ley. Si quieren podemos discutir todos los temas que quieran, pero también queremos discutir nuestra agenda, que es una agenda distinta a la que plantea el gobierno. Ese tema claramente hay que resolverlo, pero me parece que de fondo esta idea de que cuando las cosas no salen, es producto de la oposición y cuando las cosas salen... Yo quiero ser claro, acá hay una crisis política, social y económica muy fuerte en la Argentina. Seguramente las responsabilidades son de muchos, son de muchos años, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad, ya es el último año de gobierno, termina en el año 2019, nosotros no nos imaginamos cuatro años más del presidente Macri, creemos que la Argentina necesita construir otra mayoría, construir una alternativa distinta, hoy estuvimos con un conjunto de gobernadores, con Sergio Massa, con Juan Schiaretti, con Juan Manuel Urtubey, con Miguel Ángel Pichetto, planteando la idea y la contundencia de que la Argentina necesita tener una opción distinta, ¿por qué? Porque queremos discutir las cosas de una manera distinta, reconocemos lo que tengamos que reconocer, pero no podemos dejar de reconocer que hoy la Argentina tiene la inflación más alta desde el año 91, no podemos dejar de reconocer que la deuda externa ha crecido en la Argentina y evidentemente tiene que ser un tema de Estado, no podemos dejar de reconocer que la pobreza son 13 millones, 12 millones y medio, es muchísimo, nos dijeron pobreza cero, quizás fue una cuestión en un desabrupto del presidente, pero era para allá y fuimos para el otro lado. No, no fuimos para el otro lado, de ninguna manera. No, es una opinión personal porque yo creo que la inflación es inevitable, es inevitable cuando vos tenés una inflación la más alta de los últimos 27 años, con una recesión económica y con un mercado laboral con dificultades en todo el mundo y particularmente en la Argentina, evidentemente se profundizan problemas que tienen que ver con la indigencia, con la marginalidad, con un conurbano que lo explicaba muy bien, yo entiendo los esfuerzos de la gobernadora, pero la verdad, la verdad es que las dificultades económicas y sociales se han agravado en la Argentina y no queremos entrar en discusión de cuestiones que hasta puedo compartir en términos de exabruptos que tienen todos los gobiernos, lo comparto y por algo se perdieron las elecciones, pero lo que sí estoy convencido que tres años de gobierno han sido malos, no se cumplió con los objetivos y volvimos a tener cuestiones en materia de salud y marginalidad que realmente a mí me preocupan. A ver, Fernando. No, mirá, yo creo que hay que... Pobreza cero no es un exabrupto, es un objetivo, un objetivo inalcanzable en ningún país con pobreza cero, pero hacia donde queremos ir. Admitimos que la pobreza está creciendo, también es cierto que la bajamos en un año y medio bajó 6 puntos y medio desde el 32,2 al 27,5 sin que nadie reconociera ese logro. Pero además saliendo del tema, yo creo que hay un montón de logros del gobierno que nunca están... Primero, el primer logro es institucional, este es un gobierno, antes había una mafia y me parece que la comparación real no es entre esto y los objetivos que se fijó el gobierno, es cierto, yo siempre lo dije, demasiado ambiciosos, sino en cómo estaría el país si hubieran gobernado los otros. ¿Alguien puede creer que el país estaría mejor si hubiera gobernado Scioli y Aníbal Fernández de la provincia que con Macri y María Eugenia Vidal? Yo creo que no. ¿Alguien puede creer que pueden ser una alternativa? La numeración de Diego es elocuente. Mencionó en el peronismo que está buscando, todos funcionarios de Cristina, empezando por él, siguiendo con Schiaretti, Massa, todos jefes de gabinete, gobernadores, ministros, todos de Cristina. Digo, ¿cómo va a andar mejor el país? En un momento de dificultad internacional y en un escenario internacional mucho más difícil de lo que tuvo con 12 años de la soja por las nubes, la tasa regalada, mayorías parlamentarias y dejaron lo que dejaron. Y déjame enumerar muy rápido, hay un cambio enorme en lo institucional, gobierna un gobierno y no una mafia. Hay un cambio enorme en la justicia. Por primera vez en la historia tienen que dar, hay políticos corruptos presos. Hay más políticos corruptos presos en este momento que en toda la historia nacional. Porque yo te digo la cifra y te pregunto, dame 20 nombres, no te acordás de 20 políticos. Ahora hay empresarios, el gobierno de los CIOs, todo el mundo a mostrar de dónde salió la plata y cómo negociamos. Seguridad. ¿Alguien tiene alguna duda de que hay un avance, hay una disminución del 23% en el límite de homicidios? Por supuesto. ¿Estamos contentos? No, hay mucho que trabajar, pero es mucho. La lucha contra la droga. ¿Alguien puede desconocer eso? ¿Alguien puede desconocer lo de la infraestructura? A mí me parece que lo de la energía, ahora vamos a exportar otra vez a Chile por el mismo lugar que ahora que estábamos importando el gas. Entonces me parece que hay un montón de logros que se dejan de lado solamente con el tema económico. Es difícil defenderlo, porque cuando te aprieta el bolsillo, nosotros lo entendemos, la gente está molesta, está desilusionado, y en eso tiene razón y la oposición tiene también el derecho de marcarlo. Pero no nos olvidemos que un gobierno es mucho más que el Ministerio de Economía. Sí, me parece que no voy a aceptar ningún tipo de descalificación ni etiqueta, por lo menos en mi persona. Primer punto. Segundo punto, creo que el gobierno de Macri ha fracasado de manera contundente y no nos imaginamos, creo, que la gran mayoría de los argentinos cinco años de gobierno, el que queda, y cuatro años más del gobierno del presidente Macri. ¿Por qué estas cosas se van a agravar? Si nosotros no hacemos un cambio de rumbo profundo en la Argentina, si no entendemos lo que le pasa a las pymes, si no escuchamos a lo que le pasa a los empresarios que dicen no tenemos ganas de levantarnos porque no sabemos qué hacer, si no vemos que es insostenible una tasa de interés del 59 al 60%, si no observamos lo que pasa en la realidad social en donde no solo se agravó la pobreza, sino que hay situaciones asociadas a la marginalidad que nos deberían generar un dolor enorme y un profundo sentido de resolver los temas, si no advertimos que el gobierno no volvió al mundo, volvió al FMI, no volvió al mundo, volvió al FMI, porque no aumentaron de manera significativa las exportaciones. Si no advertimos que la Argentina... Es falso, otra falsedad. A ver, la cifra es 20%. Fernando, yo te escuché, yo te escuché, dijiste recién que era falso que había caído 20% el salario de los jubilados. Lo expliqué, vos dijiste y lo reafirmamos. No, él está hablando de los jubilados, no tienen salario. Yo no voy a entrar en el debate ni en descalificaciones. Yo te escuché, te permito que... Te escuché, te escuché con atención y tengo mis argumentos. No, vamos a escuchar los temas que andar terminando, sí. Como tendrás los tuyos. Déjame decir que no es así, las exportaciones que están creciendo al 20%. Argentina tuvo un problema muy serio de faltante de dólares, no solo porque el mundo se dio vuelta, sino porque los argentinos no confían en los argentinos. Hace pocos días estuve en Rosario junto con Sergio Massa, en un Max Plan, un instituto científico. Y la verdad que están entusiasmados los científicos, pero lo único que sienten es que las oportunidades están mucho más afuera que adentro. Yo no quiero que la salida de los argentinos, de los científicos, de los trabajadores, de los jóvenes sea esa isa. Yo no quiero que los capitales dejen de confiar en la Argentina y los capitales se vayan afuera. Para eso se requiere otro tipo de política. No se requiere el método de la descalificación, se requiere el método de la construcción de una idea absolutamente distinta de país. Porque los problemas sociales, económicos, institucionales y políticos que tiene la Argentina son muy complejos. Y para eso se requiere no solo tener claro hacia dónde vamos, sino una dirigencia política capaz de entender el momento de frustración, de ira y de bronca que viven gran parte de los argentinos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a vos. Gracias, Botorno. Gracias. Estaba como el fiel de la balanza y no la palabra... Bueno, vamos a la bomba de las 11, un poquito demorada, pero tiene que ver con el debate. Y mirá. ¡Solta la bomba! ¡Solta la bola! Bueno, ahí está la bomba Hoy no te digo nada Hoy no le pido No le puedo pedir más que vos Más que vos, sí A ver, la bomba es Ayer Se hizo la primera reunión Para elaborar el debate Presidencial del año próximo Todo el mundo dice diciembre No, no, ayer La Cámara Electoral Nacional Que está a cargo del debate presidencial Convocó a un grupo De notables Que van a integrar una comisión Para elaborar el debate Presidencial del año próximo En principio La propuesta es que sean cuatro O sea, acercarnos a lo que pasa Ahí estamos viendo El debate que participamos En el 2015 Entre Scioli y Macri Que fue el primer debate Fue histórico Por suerte pudimos participar En parte de la coordinación Y ahora se apunta A que los debates se produzcan En la prim... Digamos, la elección ¿Antes de la PASO? No, antes de la PASO no Una vez definidos los candidatos Entre el 5 de octubre Y el 20 de octubre Habría dos debates Uno en el interior Y otro en la capital federal Y después Si hay ballotage Habría dos debates más Uno en el interior Esto está puesto por ley Por ley Lo que está haciendo La Cámara Electoral Los jueces que integran La Cámara Electoral Es empezar a organizar Ellos son los responsables Y en la reunión de ayer Que fue fructífera Según... Mirá, estuvo Néstor Clausero De FOPEA Estuvo Alberto Barbieri De la Universidad de Buenos Aires Atilio Borón Julia Pomares Estuvo Juan Grabois Que me dijeron Que fue con... Este... Musculosa la reunión ¿Hacía calor? Estaban todos, viste Todo... Imagínate Todo muy... Muy formal Este... Estuvo también Gente prestigiosa Como Andrés D'Alessandro Eduardo Aguat Presidente del Colegio Público de Abogados Estuvo también Martín Echevez Que es presidente de ADEPA De ADEPA, perdón Bueno, un montón de gente Este... O sea, Marce que no va... Estuvo gente de... De... De Argentina Debate Que participaron En la anterior edición Así que está encaminado Nosotros Lo que queremos decir De acá de A Dos Voces Vamos a hacer todos los debates Y obviamente vamos a apoyar El debate presidencial Que se hace Organizado por la Cámara Electoral Que esta vez Se supone No depende de la voluntad De los candidatos solamente No, no depende De la voluntad De los candidatos Porque hay una ley Y atención Que el candidato No participa Del debate Se le puede aplicar Una sanción Que es sacarle Toda la publicidad Oficial O sea Por supuesto El candidato Va a debatir Viste Si va o no va Pero Me parece Que Que si no va Bueno Va a tener una sanción En este momento Fuerte Fuerte, ¿no? Así que Bueno Así que ahí está Y el debate Lo queríamos Comunicar Lo vamos a seguir de cerca Vamos a darle Todo el apoyo De A Dos Voces Es un programa Que ha contribuido A los debates Así que estamos contentísimos De que ya sea Este Mientras de todo Están pensando En el brinde Y todo eso Yo siento que con esto Acaba de comenzar la campaña Sí, sí, sí Siento que Marcelo Elia Acaba de anunciar El comienzo De la campaña electoral Efectivamente Efectivamente Así que Bueno Bienvenido Y lo vamos a seguir informando ¿No? Sergio Sí, bueno Novedades En torno a Luis de Liga Hoy Le rechazaron Un recurso Con el cual Condenado Él Tres años Y nueve meses De prisión Por la toma De la comisaría Del barrio Porteño De La Boca Bueno Hoy le rechazaron Un recurso Para que intervenga La Corte Suprema De Justicia Con lo cual Marce El fallo Queda firme Y advirtiendo Como viene la mano De que puede Quedar detenido En horas Luis de Liga Por esta condena Su abogado Fue y pidió La prisión domiciliaria Dice que tiene Problemas coronarios Problemas de diabetes Así que Los jueces Lo mandan A examinar Ahora el cuerpo Médico forense Y tal vez El viernes Haya una definición Sobre si va detenido O cumple El arresto domiciliario Tengo una Sobre la justicia Que es política Que podría ser Una bomba En sí misma A ver Que es esto Hay bastante bronca En la Casa Rosada Con la Unión Cívica Radical Porque dicen Que los radicales Quieren meter Un juez Medio entre gallos Y medianoche Una propuesta Precisamente Para la Cámara Electoral Porque hay dos jueces Y falta el tercer juece Que es Quieren Ubicar a una persona Muy vinculada Al radicalismo Que se llama Alejandra Lázaro Que es secretaria De la Cámara Electoral Pero que lo quieren No es que van A la Casa Rosas Che, negociemos Veamos No, lo quieren Viste, meter Como sac Y esto está generando Mucha bronca Entre la gente Del PRO Y la gente Del radicalismo Porque, digamos Lo que quieren Es buscar el consenso Y la propuesta De Alejandra Lázaro En realidad Es una propuesta De los radicales Que, te reitero La bronca Es que la quieren Meter así Medio en el pilón Viste Para que nadie Se dé cuenta Y que salga Y esto está generando Bastante conflicto Entre la Casa Rosada Y el radicalismo Uno más Uno más Que viene Viene juntando Podría ser el pilón Y el pilón de conflictos Claro, la Cámara Electoral No solo es importante Para el debate Sino es importante Para la elección Exactamente Y los radicales Que harían sacar Alguna ventaja Marce, seguimos Con novedades En la causa Que habíamos dado En exclusiva La semana pasada A Cana Dos Voces De un sindicato Involucrado En la trata De menores Como bien sabés Sindicato De los jaboneros De la República Argentina La cúpula sindical Y otras tres personas Están siendo investigados Por trata de menores Porque reclutaban A nenas de 14, 15, 16 años Y luego Bajo amenazas Las obligaban A explotarlas Sexualmente En un predio Que tiene el sindicato En Villa Lusuriaga Se llama Mimará Esa quinta Fijate Como operaba La organización Reclutando A los menores De edad Lo hacía Primero por las redes sociales Y después Se daban estas conversaciones Bueno Le dice Hola ¿Qué tal? Me pasaste tu número Por un trabajo Le dice Una de las víctimas Reservamos la identidad Por cuestiones Obviamente Senciles a la causa Y le explica El reclutador Es una quinta de eventos De la CGT Es para camarera Y limpieza Ese es el engaño Que le decían Primero te hacen La entrevista Y empezás En el momento A prueba Te pagan Por hora 80 pesos Terminado el día Es mientras Estás a prueba Le pregunta A esta chica De 14 De nena De 14 años ¿Dónde queda? ¿Qué días? ¿Cuántas horas? Por evento Como caramera 900 pesos Es entre San Justo Y Morón Bien En blanco Cobras 16 mil pesos Esta era la promesa Terrible Terrible De reclutador Que en realidad Se hacía pasar Por una mujer Después le dice ¿Dónde tengo que ir A presentarme? Y esos 16 mil pesos ¿Es semanal? ¿Cómo es el pago? Bueno En blanco Por cajero Le explica Por eso te digo Está la entrevista Y empezás Podés a las 12 Ya quería cerrar La entrevista ¿Cómo es tu nombre? Hay hoy un evento Le pregunta Magalí Pregunta por mí Esa Magalí No existe Sino que quien está hablando Es Pablo Escobar Uno de los detenidos Le vuelve a explicar No es para limpieza Cuando haya evento Vas como camarera Es un extra Aparte de limpieza Avísame si te interesa Te aviso Mañana haces entrevistas Mañana podés estar A las 9 de la mañana Es entrevista Y empezás Lo que trata De hacer reclutador Fijate Marce Es cerrar Cuanto antes La entrevista Para que la víctima Vaya al lugar Y una vez que empieza A trabajar Comience con la amenaza Bueno le dice Cómo hay que ir Dónde queda Le da la dirección A ver Sergio Esto se inscribe También en lo que Por ejemplo O sea Porque esto Parece aislado Exacto No es aislado Porque está el caso Del dirigente Del Frente Renovador Y también Del gremio Gastronómico Que son aberrantes Los diálogos Que tiene Y bueno La explotación De chicos Sí, sí Es aberrante Además Esta organización Se está investigando Están siendo indagados En la actualidad Donde hay Al menos 14 casos Comprobados De esta investigación Que arrancamos Contando acá Gana dos voces La semana pasada En este predio Mi Mará Es Miguel Cané 4315 Es la que estamos Viendo en pantalla Vamos a aclarar Porque le ha pasado Una confusión De que hay unas imágenes Que no tienen Nada que ver con esto No, la que habíamos mostrado Es una quinta Lindante Que es en Miguel Cané 4380 Que nada tiene que ver Con esto Es del Sindicato De Trabajadores De la Industria Del Hielo Y Mercados Particulares De la República Argentina Es que son lindantes Una con otra Exactamente No tienen nada que ver El Sindicato De la Industria Del Hielo Con esta investigación El sindicato Que esté implicado O al menos La cúpula sindical Es del Sindicato De Jaboneros Eso Lo aclaramos bien Y es este predio Que estábamos viendo En imágenes En pantalla Quinta Mímara En Villa Luzuriaga Bueno, buenísimo Ahí aclarado todo Entonces Hacemos una pausa Volvamos enseguida Estamos en A2Vorces El Litio Es el gran protagonista Para el almacenamiento Y desarrollo De energías limpias Adrián Mercado Comercio Exterior Generando cadenas De valor Para el sector minero Directo a escenarios Inolvidables Tenés preparado El mejor momento De Anita San Juan Sidra 1930 Delicada Y perfecta Hace que cada momento Sea único Como nuestra sidra Encontra tu momento 1930 Se estima que la demanda De litio Crecerá un 300% En los próximos 5 años El futuro Es ahora Adrián Mercado Comercio Exterior Bueno Nos estamos yendo Pero antes de irnos Tenemos editorial Si No pueden faltar Tino y Gargamosa Ahí está Dale Che Tú no Viste que en este diciembre Venimos zafando De los saqueos A los supermercados Si De lo que no zafamos Es de los saqueos A nuestros bolsillos Desde principio de año 2018 Tuvo una de las crisis Económicas Más duras De los últimos tiempos Los políticos Lo saben Y ya tomaron Una determinación ¿Van a bajarse Sus sueldos? No Van a candidatearse Mostrándose Como la solución Del país Vamos a ver Cómo muestran Austeridad Los políticos Para este fin de año Y dale Mirá Angelicia Encontró Una manera magnífica De ahorrarse Guita en regalo Para los familiares Seguro va a buscar Ofertas No Va a intentar Por escritorio Que se suspenda La navidad Mirá Grabois Para mostrar austeridad Realizó una de sus protestas Con solo 15 militantes No fue por austeridad Tino Son todos los que tiene Cristina también Se ve afectada Por la crisis Mirá Como tiene sucias las manos Seguro le cortaron el agua Eh No Tino Se quedó sin efectivo Y tuvo que sacar dólares De una de sus cajas De seguridad Eh Tino Olmedo reuniéndose Con Bolsonaro Es un ejemplo viviente De austeridad ¿Ah si? Eh si Como es una copia trucha Es mucho más barata Otro que ahorró mucho En electricidad Fue Lázaro Teno ¿Por qué che? Porque a diferencia De Vudú Él no pudo ver la luz Volvemos con Bonelli y Alfano Y dale Bueno Alfano se tomó unos días de vacaciones Alfano se tomó unos días de vacaciones Y después me tomó Exactamente Así que bueno Vamos a brindar Podemos brindar Se viene Ya está Se viene el ocho bueno Se viene Navidad Se viene Año Nuevo Este Bueno el miércoles próximo Está el programa Nosotros el miércoles próximo Antes de Año Nuevo Vamos a volver a brindar Con Ricardo Alfano Por lo menos por ahora Y con motivo de la fiesta Hay una excusa Que tengamos excelente Navidad Y excelente Año Nuevo Y bueno Que sea un mejor año el próximo Que sea mucho mejor Ojalá vamos a remar Vamos a estar acá Felicidades para todos ¿Qué tomas? Whisky Sí ¿Por qué no? Como siempre Nuestro compromiso con ustedes 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 Gracias.